Arriba Arriba Trulala Como tú, como tú, como tú Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú No pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No No Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mí Y está en mí ser amor Y si tuviera un naufragio y un sentimiento Sería un venero en la isla Sería un venero en la isla De mis deseos son De tus deseos son Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sueño Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Y desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Creo Solo te veo Solo te deseo Creo Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te mira Dime Cómo te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Hoy, hoy, hoy Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas El piso volar El piso soñar Ya no te creo Ya no te creo Ya no te deseo Hay o Hey Solo te veo Solo te deseo Hay o Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches que ya parece un siglo Cobarde fui luce al causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor hará en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú me estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírlo y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¿Dónde está la palma? Cuartetean ¿Qué tal no esperaba volver a verte? ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Si me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte Y ni con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te te falta Si es que el tiempo me lleva Solo fui la fe No sé qué tal vez Yo había perdido Se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido Que mi vida era contigo Lo sé, me hacías tanto bien Que fui distinto, fui la fiel Que nunca te fui infiel Ya ves, en todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón La reina, la más bella La más perfecta creación Especialista en seducción Inigualable tu pasión La que mi sed despierta La que tiene aflo en el amor No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blues en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo en que pueda perdonarte Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas A dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Yo boqueteo Y pues lo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más Que te hace daño No fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Si al final de cuentas Una no es ninguna Te intenté pensar un momento ¿Qué piensas hacer conmigo? Me marcho Tengo luz verde Para tu vida Será por sus ojos tan tiernos Que pinta de amor tu cielo No sabes lo que tú te pierdes Si eliges mal Tengo un amor que me sobra pa' darte Tengo mil caricias que puedo entregarte Mis besos mojando tu piel Hasta enloquecer Tengo la paciencia que nunca te dio Mi simple sonrisa Que diga que sí Si dices que todo está mal Mi brazo siempre acaba de estar Porque mis besos saben lo que sientes Faltas mentiras al decir que no Porque ella siente que es debido a muerte Tener mi calor Porque te falta aprender mentiras Para escaparte y tenerte en mi vida Andarte lejos de aquel bobo ese Que no dio su amor No me mires más Piensa soy mejor ¡Paguíalo! Pero con mucho Haz alguien en tu vida que está transformándote ¿Quién es? ¿Quién es ese Gil? Haz alguien que ha cambiado en ti La forma en que te ve ¿Quién es? Hay alguien nuevo que se apareció Y que tu corazón robó Ya lo sé Solo dime quién es ¿Quién es su nuevo amor? Tu nueva ocupación Tu miserioso alguien ¿A quién has ocultado De mí todo el tiempo Para no matarme? ¿Quién es su seductor? Tu rey y tu peor ¿Quién no ocupa el lugar? Que siempre ocupe yo Tu misterioso alguien Y me rubo el pasaje de barrio Para los chicos de la batalla ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos ¿Qué sentido tendría la vida? Si pasamos un kilo de los sentimientos No te pasamos un kilo de los sentimientos ¿Qué te digo? No te pido de vista No te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay No dejes que me mueva de esta habitación Dime que no quieres que me vaya Átame, inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición para hoy estar aquí En esta habitación Es una despedida a esta clandestina relación Y llévame hasta lo más alto del cielo Muerde mis labios, besa mi cuerpo Confusión por última vez Desnúdame Y cumple todos tus deseos Ya no habrá más infidelidad Se terminó Respetemos el duelo Se equivocan los que apuntan y nos miran como idiotas Los que acusan su veneno y no soportan Que te escapes para verme entre las sombras Por un beso Y qué importa Vos sos mía, yo soy tuyo y otra cosa Solo duele cuando el corazón explota Si lejano me confunde la obsesión Vos mi hermosa tentación Eso es ese quien Que se volvió Loco, loco, loco Hambriento de amor Un descarado que se atrevió Gritar al viento agotando la voz Te quiero, te quiero Ay, loco, astuto y ladrón Que sigiloso a su piel rescató Enamorados con siempre los dos Te quiero Me daba como cada noche Vueltas en la cama Sonó de pronto una canción Romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton Quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño Fue a buscarlo Los dos estaban caminando En el mismo sentido Y no hablo de la dirección Errante de sus pasos Que la miró Ella contestó Con un suspiro Y el universo conspiró Para abrazarlos Dos extraños bailando Bajo la luna Se convierten en amantes Al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar Por casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor ¿Dónde estabas? Durante este tiempo Durante este tiempo Que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento Es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada En el hombro del sol La luna es con fuerza Y brilla todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando Bajo la luna Se convierten en amantes Al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar Casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente Y la gente Que los mira Van creyendo En el amor Hay dos extraños bailando Bajo la luna Se convierten en amantes Al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar Casualidad Amor 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 Gracias.